¡Gracias! 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 ¡Sch Total! ¡Si por acá no soyоже de loco! ¡Pone ganas! ¿Veis? Ya, quito. Yo quería que era ese. También, yo quería que era ese. No hay suerte. ¡Pero conmigo! ¡Pero conmigo! ¡Pero conmigo! ¡Pero conmigo! ... ... La escuela en Cuba. ¡Pero conmigo al viento! ¡Pero conmigo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Un set de aplausos para los dos medidores. Aguantando cada uno el peso que lo sepulta. Asumiendo consecuencias y sin echar las culpas. Resolviendo problemas y sin hacer preguntas. No mientas nunca. Y así no llegarás muy lejos. ¿De qué te sirve salvar tu pellejo si no puedes mirarte al espejo? El respeto por delante y los demás son tonterías. Y el que a hierro mata, a hierro termina. Eso es ley de vida. A estas alturas ya no me creo nada de lo que me cuentan. Seguimos siendo underground desde mediados de los noventa. La mierda que representa, la vieja escuela no está en venta. Nosotros sonamos real pero ustedes aparentan. Esa es la diferencia. A medio camino entre Alicante y Valencia. Diciéndote las cosas con coherencia. Esperando que suelten una rima con inteligencia. Y pidiendo por favor que no me hagáis perder la paciencia. Somos de los viejos estilos.